Muchas veces ser copiloto implica estar en la sombra y no me parece justo Así que hoy he traído al canal a un amigo que controla bastante sobre el tema Es que era 4 por centro, hasta señal, es que era 4 y no te botes, es que es larga, por centro, por centro, por centro Pues nada, vamos a ver si esto sale bien Esa es la buena, todavía Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Frenos al Rojo y concretamente a Caras Conocidas Esta nueva sección del canal donde irán haciendo su aparición personajes de Frenos al Rojo, gente relacionada con el mundo del motor, etc, etc, etc Hoy tenemos aquí un viejo conocido, amigo de la infancia, compañero de batalla Es este señor que está sentado aquí a mi derecha Y antes de empezar con la presentación y demás Seguramente hoy, que vamos a hablar del mundo del copiloto, nos vamos a dejar muchísimas cosas por el camino Así que cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que quieran hacernosla llegar, tienen los comentarios Incluso también, si desean que hagamos un segundo vídeo, pues bienvenido O sea, no hay nada más que decir Tenemos aquí hoy a Jairo Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal Héctor? Muy bien, aquí estamos a ver ¿Estás preparado para Caras Conocidas hoy? Sí, eso parece, algo nuevo, vamos a ver si a la gente le gusta, vamos a ver Antes de empezar, hay mucha gente que a él ya lo conoce en el canal, yo creo que sale más vídeos que yo incluso Pero bueno, para la gente que no sepa, ¿quién es Jairo Hernández? Pues eso, ¿quién es Jairo Hernández y cómo empieza en este mundillo del copilotaje? Nada, Jairo Hernández es un pibe de la guancha, por así decirlo, que tiene 28 años Y que desde muy pequeño, por estar viviendo lo que se dice, la mítica subida ahí con la guancha Yo creo que... La subida de casa La subida de casa, estar viviendo ahí en lo que es la curva del Pinalete Pues yo creo que el mundillo este me trajo y pues el sueño mío era ser copiloto Y en el 2018 pues se cumplió Y mira, aquí estamos grabando vídeos y contando un poco de la figura del copiloto hoy en día ¿Este fue tu primer coche? No, no fue mi primer coche, mi primer coche fue un Peugeot 106 Que fue con el hermano de Alexander que me dio la oportunidad de salir fuera de la isla Y además debuté fuera de la isla, que es otro sueño cumplido, por así decirlo Este, para quien no lo sepa, es el coche de Leobri Al Sport, ¿vale? El compañero Alexander que estaba por aquí, estaba haciendo sus cosas También está por aquí hoy Muy bien, hechas las presentaciones Vamos a entrar un poco más en materia ya Podríamos empezar diciendo, o hablando mejor dicho De cuál es la figura del copiloto Es decir, como persona, todos sabemos que un copiloto Pues todos tenemos la típica imagen de cantar notas Pero el copiloto al final es una persona O sea, como el título del vídeo, ¿cuál es la figura del copiloto en sí? Sí, la figura o papel del copiloto yo creo que es algo que engloba bastantes cosas Que a lo mejor la gente, de simple vista, como bien dice Piensa que es simplemente cantar notas y no Y hoy yo creo que con el pequeño vídeo que vamos a hacer Pues se va a demostrar que es bastante engorroso, por así decirlo Pero también a la vez satisfactorio También hay que decir que el que asume el rol de copiloto Por lo menos yo lo tengo claro Que desde un principio está claro que en el momento de los éxitos El éxito va a ser del piloto Y en el momento del fracaso, pues los tiros o las flechas van a ir para nosotros Pero yo creo que es una cosa que los copilotos lo llevan desde dentro Y yo creo que lo sabemos llevar lo mejor posible Sí, bueno, al fin y al cabo es un equipo, ¿no? Sí, exactamente El copiloto necesita al piloto y el piloto al copiloto Sí, pero siempre en las buenas sale el piloto y en las malas el copiloto Que al final es lo que tú dices Nosotros intentamos hacer un equipo con cualquier persona que corra Y sobre todo divertirnos, vamos Lo que hemos hablado, que canto las notas O bueno, lo podemos decir todo el sábado Ahí sales todo el sábado, no pasa nada, da igual Pues habiendo dicho eso, Jairo ¿Qué te parece si empezamos a hablar de lo que es el trabajo del copiloto en sí? Porque como iba diciendo antes, todos sabemos que los copilotos a lo que se dedican mayormente O lo que se ve en los vídeos es dentro del coche, cantando notas, leyendo la libreta, pasando hojas y poco más Pero realmente lo que es el trabajo del copiloto empieza mucho antes, ¿no? Sí, la verdad que hay que dejar claro que el trabajo a lo mejor empieza 40, 45 días Días antes del rally, que es cuando la escudería publica el reglamento del rally Quiero hacer un inciso aquí, que estamos hablando de un rally a lo mejor de carácter aquí regional Exactamente, de la isla, no estamos hablando de uno de campeonatos de España Porque hay diferentes metodologías, diferentes camor, si puede variar con lo que vamos a explicar hoy Sí que me gustaría dejarlo claro Tratando de un rally regional, pues con 40, 45 días antes empezaría Con la publicación del reglamento Aquí nosotros, los copilotos, o lo que hago yo particularmente Primero que nada es leer el reglamento determinadamente Porque para mí es súper importante Y sobre todo lo primero que hago es anotar o ver quién es la persona encargada de relaciones participantes Hacia nosotros ¿Quién es la persona encargada o qué es relaciones participantes? Es la persona con la cual nos debemos dirigir Antes, durante y después del rally Para cualquier tipo de duda que nos surja, aunque tenemos cualquier duda por simple que sea Pues vamos hacia esa persona y él nos... Un punto de información básicamente Exactamente Luego, dentro del reglamento yo suelo anotar varias cosas importantes para mí Como es cuándo es el inicio de la apertura de las inscripciones El final, hasta cuándo lo podemos inscribir La lista, cuándo se publica la lista oficial del rally Y después ya más cerca del mismo, del desarrollo del mismo Es qué día va a ser las verificaciones técnicas y administrativas Que ahora varía un poco en el tema del COVID Lo están haciendo más tarde o sobre todo el mismo día Para evitar aglomeraciones Exactamente Y cuándo sale la lista oficial de inscritos Eso sería de lo primero que debemos hacer Que es un trabajo que a lo mejor, dicen, que lleva su tiempo Y que al final para mí es importante Porque tener claro eso va a permitir un buen desarrollo Buen planificación del rally Sí, bueno, la lectura que he sacado yo es que finalmente casi que el copiloto es como si fuera un poco el cerebro del equipo Sí, la idea o lo que siempre me han enseñado otros copilotos Me ha aconsejado es que el piloto se dedique a correr Y que el copiloto intente que el piloto se influya lo menos posible Y solamente se centre en lo que es la carretera Pues nada, ya hemos hablado de lo que es el reglamento Pero obviamente, como iba diciendo antes Todos tenemos la imagen del copiloto que va leyendo la libreta Encantando notas dentro del coche Así que Jairo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, otro aspecto importante es el tema de los... Mi madre Pues eso es otro tema importante Que es el tema de los reconocimientos Esto lleva a una preparación quizás la más importante de todas Claro está, porque al final es lo que va a influir a la hora del desarrollo del rally Y nosotros, en mi caso particular Lo que hago es Nos dirigimos al tramo cronometrado O a los tramos cronometrados Respetando las normas de seguridad Y en este caso Alexander, pues me va transmitiendo Lo que él cree que el día de la carrera Vamos a pasar por ahí a una velocidad súper distinta A una velocidad superior, obviamente Superior Por lo tanto, él me tiene que transmitir a mí Lo que él cree que el día de la carrera vamos a... Sí, básicamente Él te describe la carretera Y tú apuntas lo que él te va diciendo Exactamente Así que, ¿qué te parece si lo vemos in situ mejor, no? Finalmente nos decantamos por reconocer un tramo Cuyas notas los chicos ya tenían anotadas 10, visto Para izquierda 3, larga, rápida La que te viene ahora Izquierda 3, larga, rápida 20, cambio de asfalto Para derecha 2, larga por dentro Se cierra y posible sucia, eh Y básicamente se trata de anotar obstáculos, curvas, referencias Busca la derecha 2 Se cierra y ojo, sucia la siguiente Derecha 2 de nuevo ahora, la que te viene Esta está sucia O cualquier otra cosa necesaria para describir la carretera correctamente el día de la prueba Seguido de izquierda 4, por centro de nuevo, cambio de asfalto 40 Y ojo, frenando mucho para derecha 2 Dentro, derecha 2, abajo Y poder pasar por exactamente el mismo sitio Pero así Venga Para izquierda 3, larga, rápida Izquierda 3, larga, rápida 20, cuidado las humedades Y para derecha 2, larga por dentro Ojo, sucia Está sucia Es 2 Venga Muy bien, Ale Para buscar la derecha 2 Se cierra, ojo, sucia Derecha 2, mira que está sucia Venga Muy seguido Izquierda 4, por centro Izquierda 4, izquierda 4 Y frenando Para derecha 2 Derecha 2, esta Ale Para lo que es 2 Pues chicos Después de haber pasado por el tramo Que es lo que acabamos de ver ¿Qué aclaraciones puedes hacer sobre este proceso, Jairo? Nada Esto es quizás la parte más importante De lo que es el rally Para preparar el rally en sí Es la parte que más tiempo nos lleva también Pero que lleva un proceso Bastante también Intenso Primero Como acabamos de ver Antes de incide Ya como estábamos cantando las notas Tomaríamos las notas Como dijimos Hace un ratito De decir Alessandro nos va comentando El grado de la curva Que él cree que iríamos En velocidad En el tramo ya en sí Y Yo En particular Es por mi forma De como más fácil Para mí es Primero tomaría las notas No una libreta Que voy a utilizar el día de la carrera Sino una libreta en blanco Tomaría las notas Y después Ya en casa Pues las pasaría limpio Esto es una cosa Muy personal Que habrá muchos copilotos Que no lo hacen así Porque le gusta O no le gusta pasarlas Porque se puede perder Alguna que otra nota Pero yo me siento más cómoda Pasando las notas A la libreta Del rally Eso es cierto Que una vez paso Las libreta Las notas La libreta que voy a llevar El día del rally Antes Venimos otra vez A reconocer el tramo Para comprobar Que todo esté correcto No es que las pase Y no venga más Por el tramo Aquí en este proceso También La figura nuestra Pues hay que mirar El tema De dónde vamos a hallar gasolina Nosotros que No tenemos refueling Pues miramos dentro del reglamento En qué gasolinera Nos está permitida Repostar Pues otra labor Que debemos hacer Calcular Cuántos litros Vamos a hacer por bucle En dónde Es más conveniente Que darle gasolina Porque tenemos más tiempo Para entrar a asistencia Luego Otro aspecto importante Es el tema De las presiones Debatimos también Pues según La distancia del tramo Si salimos con un poco Más de presiones O con menos presiones Y después Un aspecto también Creo que Bastante Importante Pues Pues tener claro Que Que Determinado el tramo Y la hora Pues Nosotros solemos Reconocer el tramo Si el tramo Es a las 11 de la mañana Pues Solemos pasar a las 11 Porque Quieras o no El sol puede afectar Y es una cosa Que muchas veces Pasa despercibida Pero Que lo solemos hacer Porque Y entrenar a la hora Que normalmente Vamos a Hacer El tramo Y ya en sí Las notas un poco Pues Si han visto Tenemos alguna que otra Sacri Y O de izquierda Cuatro menos Por ejemplo Son ya referencias Nuestras Que nos indica Que Un Sacri Por ejemplo Es que debemos Sacrificar esa curva Porque viene la siguiente Un poquito más Más cerrada El ángulo de giro El vértice de la curva Es más cerrada Que la que vamos a coger Con posterioridad Y poco más Aquí sería mucho más Más extendible el tema Pero Para que vean Que proceso es eso Cogemos notas En una libreta En blanco Las paso a limpio Calculamos El tema de gasolina Etcétera Y ¿Dónde vamos a repostar? ¿Dónde nos vamos a parar? Para colocar el casco También todo eso Se entrena Todo eso se determina Antes de empezar el rally Para que en el mismo El desarrollo del mismo Sea lo más fácil Y más Ligero Y más rápido posible Pues muy bien Dairos Por terminar Que es lo que estoy grabando Justamente ahora mismo Desde esta cámara Esa nota Esas notas que llevas en la mano Son la libreta pasada Limpio ya ¿Verdad? Exactamente Aquí por ejemplo Esto sería El tramo del tanque Pues Por ejemplo Aquí no hay mucho No hay mucha complicada Pero A ver Esta por ejemplo Que tenemos Una derecha cuatro Sassar Para nosotros Sassar significa Por dentro Pero Que cortar Con las cuatro Las cuatro gomas Las podemos meter Por fuera del vértice De la carrera Y Después tenemos Muchas referencias Que quizás No se cantan Pero si las noto yo Para mí Como es El contenedor Me viene por si me pierdo Sé que hay un contenedor O las marcas El kilómetro O kilómetro cuatro Para yo Si en caso de que me pierda Pues Tengo la La referencia Otra cosa Que quizás Esto es una cosa Muy particular Mía Que prácticamente Nadie lo usa Pero esto Es manía mía Es que en todas las referencias Pongo Algunos tics Como ven Ya esto Está un poco usado Porque como hemos usado La libreta En otros rallies Pues ya Están más que usados Pero Esto lo utilizo Como para referencia De que si me pierdo Sé que aquí hay una referencia Y jalo por aquí Y sé que hay un contenedor Pues intento buscar el contenedor Para situarme lo rápido Lo más antes posible Esto que acabamos de ver Es antes del rally Pero a lo que Tanto al copiloto Como al piloto Les gusta Es correr Así que Jairo ¿Qué te parece Si hablamos de la preparación Durante esa semana Lo que es antes del rally Los cinco, seis, siete días Antes del rally Exactamente Al final Esa es la semana Que queremos que llegue Quizás es la más Ajetreada Porque es cuando más cosas Ya hay De último momento Hay que hacer Pero también otro punto A lo mejor Al ser un equipo familiar Que por eso es más costoso Es que tenemos que hacerlo Todos nosotros Por así decirlo Que al final Sí, que no son Treinta personas Detrás de ustedes Pero sí, entiendo Exactamente Pues normalmente El martes sería La publicación De la lista oficial de inscritos Que es lo primero Que deberíamos mirar Para ver qué número Nos han asignado Y el miércoles Suele ser O suele publicar El horario De las verificaciones Tanto técnicas Como administrativas Por lo tanto Eso es una cosa Que el copiloto Debe también tener claro Porque al final Ya ahí puede partir De una pequeña penalización Si el reglamento Lo determina O simplemente Entrar Para poder entrar En el horario Que corresponda Hacer las verificaciones Técnicas y administrativas Claro Todo tiene su horario Y aquí, aquí Y aquí Por así decirlo Exactamente Aquí no suele ser Tan penalizable Pero si aconsejable O se suele O por lo menos en mi caso Suelo entrar a mi hora Y llevarlo a cabo Pues avanzaríamos Al jueves El jueves ya quizás Es el día de más preparación En cuanto a asistencia Montar asistencia Y comprobar Que los últimos retoques Del coche Pues lo solemos hacer No quizás el jueves Sino los pocos antes Ver que está todo Correcto Subir el coche A remorque Lo solemos No solo dejar El jueves ya El coche ya Subido en el remorque Sí, preparado ya para salir Exactamente Ok, pero entonces Ya nos vamos acercando El sábado El día de la prueba Y el viernes ¿Qué pasa? Que es el día antes Nervios ahí a flor de piel Supongo, ¿no? Sí, al final Lo que quieres Es pasar las verificaciones Dejar el coche El parque cerrado Y subir la rampa Si así lo hubiera Sí Tener todo bajo control Y lo que una vez Subido la rampa Si en caso que lo hubiera Pues lo que suelo hacer Es ir para mi casa Desconectar un poco Y hacerle un pequeño repaso Siempre a las notas Me gusta hacerle un pequeño repaso Que a las notas Previo vídeo Y sobre todo En mi mochila Pues ver que tengo Todo para Para el día del rally Llevar Para el día siguiente Tener todo Todo preparado De dejar Lo que es la batería De las cámaras cargadas Los relojos Suelo llevar tres También Pues que tenga todo Bien cronometrado Y los tres Estén a la misma hora Y minuto De la hora del rally Que es una cosa Súper importante Y Un poco más Descansar Lo máximo posible Al final Cuanto más descansado Creo que más Más lo disfrutas También Exacto Se duerme bien Un viernes por la noche Antes del rally Siempre dicen Que te va a costar dormir A mil La verdad que sí Tengo esos nervios De querer correr Y tal Pero La verdad que suelo Hasta ahora Puedo decir que Suelo descansar bastante bien Y Y no puedo decir Que es un problema No dormir La verdad que duermo Y cuando suele la alarma Me despierto Pones la cabeza en la almohada Y ya está Y eso Soy muy nervioso Pero para eso Me suele costar poco La verdad Pero sabes Esto es más un poco Lo que fuera de la competición ¿Sabes? O sea Tuvo aquí por nombrar a la familia O quien tú quieras Que tú quieras No, quien se encarga De ir a comprar Y tal Exactamente Ves aquí El sobrino Por ejemplo ¿Qué tal Leticia? ¿Qué tal? Estamos en directo No, en verdad no Pero estamos grabando Pero ahí no sales No te preocupes Obviamente todo eso Es dentro de la competición Pero también Sabemos O bueno Al menos lo sé yo Que hay más cosas Además de lo meramente competitivo Como las familias Las tortillas El chocolate caliente Si hace frío ¿Qué hay que decir de todo eso? Sí Que al final Después tenemos a mi hermana A mi sobrino Al final se encargan De ir a comprar De ir a hacer la comida De preparar todo Para que la asistencia Después Como dices tú Haya tortilla Haya bocadillo Es una cosa Que aquí el copiloto No intenta A lo mejor no influye tanto Pero que al ser un equipo familiar Pues amor Voy a comprar O acompaño a mi hermana Y al final También es un proceso Que en equipos humildes Pues el copiloto Puede hacer hasta la labor Claro Esto es Digamos la parte humana De los rallies ¿No? Fuera de lo que es correr en sí O sea que también está bien También está bien Seguramente Este señor de aquí Que ha corrido ya bastantes pruebas Tenga bastantes anécdotas Así que Jairo Cuéntanos algo Lo más curioso que te haya pasado Lo más raro Lo que quieras Lo que quieras contar Da igual No sé Al final hay muchas Estás en la piedra Y parece que Cuando corres Piensas que no te va a pasar nada O ves fuera Miles de cosas Que te han contado Y dices Ah eso no puede ser verdad Al final sí es verdad Al final es verdad Por ejemplo Una Por contar una Pues la primera participación La primera rally que hicimos Con el AX En el rally de casa Rally norte Entrenando en el coche No habíamos ni probado Fue un rally Que yo creo que hicimos Un máster Tanto para el tema de copilotaje Como para el examen de pilotaje Una cosa La primera que nos pasó Es que yo Estando en la piedra Que he estado muchos años Me puedo decir Me he visto muchos rallies Y soy una persona Que me quedo con las cosas Lo que nos pasó a nosotros Creo que yo hasta entonces No lo había visto Que fue en el primer bucle O primera sesión Los tres primeros tramos Neutralizados Es decir Que los primeros tres tramos No corrimos no corrimos No corrimos ninguno O sea De pasada Por dentro De paseo Los tres primeros tramos Que estamos hablando Que sí Uno o dos Pero los tres primeros tramos No corrimos Después pues Todavía con los nervios De primera carrera Probando el coche Pues nos vamos a asistencia Revisamos más o menos Que el coche estaba todo bien La verdad que el coche bien Pues nos vamos ya Al primer tramo Por así decirlo Que vamos a dedicarnos a correr Y pues A los siete O ocho kilómetros Ya veo como que El coche por un lado Como que se estaba pegando fuego ¿No? ¿Cómo que pegando fuego? ¿Pero qué tenemos el tubo escape? Por tu lado Por tu lado Y yo le decía Alessander Alessander el coche Se está pegando fuego Y él me decía No, eso es el tubo escape Le digo Hombre Me quedé callado Pues seguí cantando notas Pues a otra vez Ya me quedé con la mosca Veo tal Y yo Alessander el coche Se está pegando fuego Y pues ya la tercera vez Le digo Párate porque el coche Se está pegando fuego Y así Y así mismo era Que resulta que Con los botes Del tramo De Ico del Alto Pues la manguera De la gasolina Se soltó Y la gasolina Estaba haciendo O compresión O rozamiento Con las aletas del coche Y pues cuando me bajé La llamarada era así Y Alessander te decía Que era ¿No sería eso De los caballos de potencia De la X En vez de la gasolina? No, yo sé que menos mal Que se paró Porque si no Quizás perdemos hasta el coche Que por suerte Quedo meramente ahí Pues después todavía Para que Para que Que no quede corto Ese rally Pues nos dirigimos Y pudimos reenganchar Nos vamos a asistencia Lo que hablamos antes Del tema de la gasolina Eh Si, se lleva bien preparado Pero claro Habíamos Como habíamos Reenganchado Y solamente habíamos hecho Un tramo Habíamos calculado Que baja Hacemos el tramo El tanque Y después le echamos gasolina Es verdad que Lo de la aguja De la gasolina Marcaba casi la mitad De depósito De depósito Sí Nos vamos al tanque Habíamos hablado De tramo en láser No, ahora hacemos el tanque Y llevamos gasolina Al ir al otro tramo De Santa Ursa Ok Empezamos a subir el tanque Ya empezamos a bajar Por la parte de las canales Y el coche Quedándose Quedándose Y se paró el coche Me quedo mirando para él Alessandra se queda mirando para mí Y dice Nos quedamos sin gasolina Pues Alessandra lo deja ir Por ahí para abajo A la buena de Dios Y de base Aquí se nos acabó El rally Por así decirlo Claro A ir reenganchado Porque íbamos reenganchado También hay que tener en cuenta Que solamente teníamos Un coche de velocidad detrás Y después solamente La regularidad La regularidad Nos paramos en unas casas ahí Cosa que no se puede hacer Por reglamento Pero por el afán De poder terminar el rally Empiezo a pedir gasolina Por todas esas casas Pocando timbre Sí Y la gente que estaba Cuando eso había gente Pues no había Pues Alessandra Andamos a seguir un poquito más abajo Pues seguimos dos curvas más abajo Y ahí estaba una señora Que me acuerdo Como si fuera hoy Apoyada ahí Esperando como quien espera por Dios Yo creo que estaba esperando por nosotros Le digo Señora, ¿tienes gasolina? Pues yo creo que tengo Una garrafita Pues empecé a correr por esa Subida para la casa Entra en el salón Comimos la garrafa Le llevamos gasolina Y ya pasaron todos los coches De regularidad Yo miraba A Palessandra No le eches más Porque va a pasar el coche Escoba Si pasa el coche Escoba Ya se nos acaba el rally Sí Pues como bueno y tal Arrancó el coche Salimos Y no pasó el coche Escoba Después teníamos otro inciso Que claro Sí, ya llegamos antes Que el coche Escoba Y tal Pero teníamos que llegar Al tramo de Santa Úrsula Antes de que empezara El primer coche de regularidad ¿Qué pasó? Que el coche de regularidad Por así decirlo Tenía que entrar Al minuto 8 y 0 y 1 Y nosotros llegamos A las 8 y 0 y 0 y 50 segundos Es decir Por 10 segundos Pudimos entrar Y yo llegué sin cintos ahí Porque me desabrollé Los cintos justo llegando Para poder bajarme Para picar Pues después un jaleo ahí Para poder la salida Porque no podía poner los cintos Lo nervioso que estaba Pues ahí el que estaba La gente lo vio Y al final Que lo bonito Que pudimos acabar el rally Le he enganchado Nos pasó mil cosas Pero yo creo que es una anécdota Bastante grande Pero es un máster Sí, vamos Un rally de lo más completo Sí, señor Incendios Pidiendo gasolina En las casas Escaparon por 10 segundos Al llegar al siguiente trago Madre mía Muy bien, muy bien Interesante cuanto menos Sí, señor Pues Jairo Antes de acabar Como habíamos acordado antes Ya que el que te ha sometido Al interrogatorio He sido yo Ahora vamos a dejarlo a él Que me pregunte algo a mí Mira a ver lo que vas a decir O sea que Ya sabes Fácil Ya esto está hablado ya Pero bueno No, es súper fácil ¿Qué me vas a decir? Es relacionado con el tema Del copiloto Te voy a hacer dos preguntas Sí Vale Después de saber O de contar Lo pequeño que hemos hablado Porque esto es mucho más intensivo todavía ¿Te parecía antes O tenías una visión diferente De los copilotos? Yo teniéndote a ti como amigo De hace bastantes años Y hemos grabado vídeos y tal Me hacía una idea Pero no tanta No pensé que La figura del copiloto Digamos Tenía Tanto peso Dentro de lo que es un rally O sea que hacía tantas cosas Quiero decir Pero En resumidas cuentas Me hacía una idea Pero no mucha Básicamente es eso Vale Y Sé que lo tuyo es el lado No el lado derecho Sino ir conduciendo El tema de lo virtual Sí, bueno, sí Pero si algún día Se te diera la oportunidad ¿Irías de copiloto? Pero Teniendo que aprender previamente O en plan pasajero Así No, no Haciendo un rally Como lo hacemos nosotros Como lo hago yo Y como lo hacemos los cualquiera Un rally oficial de copiloto ¿Te gustaría O te gustaría más La labor de piloto? Yo me veo más en la labor de piloto Pero Nada más con ir dentro del coche sentado Y Tiene que ser la hostia Eso Básicamente Hablando en plata O sea que Yo creo que sí Todo sería aprender Algo nuevo Y sí Yo creo que sí Tú me ves a mí Faceta de eso Te veo más de piloto Pero ¿Verdad? No Pero como eres Sé que al final Si se te da la oportunidad Seguramente Que las tiras para adelante Al final Disfruta la experiencia Que al final Es lo que hacemos todos nosotros Yo nada más digo Que con ir dentro del coche Ya sería feliz O sea que sí Yo creo que sí Pues Airo Poco más que añadir Damos por concluida La inauguración De esta sección del canal Seguramente Se nos han dejado O me he dejado Un montón de cosas Eso Ahora pensando Tengo muchas cosas más Que se suele decir Pero bueno Al final Tampoco queremos alargar el vídeo Y seguramente Habrá otro Por eso sí al principio Que si hace falta Pues dejen en comentarios Todo lo que quieran saber Y si no pues Si quieren Necesario Y como dices Airo Otro vídeo Pues encantados Pues accederemos a ello Y con lo que nos pregunten En este si quieren Pues grabaremos el siguiente Pues Airo Nada Un placer Que haya sido el primero A ver si a la gente le gusta Yo creo que una cosa Que no muy vista Que al final Es una cosa Que es súper importante O que a mí me gustaría Haber visto Para yo Tener ideas Claro que sí Tener ideas Que puedo decir Que he tenido la suerte De contar con muchos Copilotos que me han ayudado Y estoy muy agradecido Porque al final Es un mundo Que sí es verdad Que el mundo del automovilismo Es un mundo que te ayuda Nos ayudamos unos a los otros Y yo estoy súper agradecido Porque todo el mundo Que le he pedido una mano Siempre me da Sí Esto es lo que tiene el mundo del motor Es que aquí somos todos familia Queremos que no Pues es así Pues nada gente Hasta aquí La primera entrega De Caras Conocidas Con Jairo Hernández Va a haber más Seguramente Estén al tanto Y si quieres Jairo Sabes como es el saludo final Saludo final no ¿Cómo se despiden los vídeos De Frenos al Rojo? ¿Te sabes la fórmula? ¿O lo tengo que decir yo? No, ni que decirlo Creo que decirlo yo no Pues nada Damas y caballeros Ha sido un placer Un saludo desde Frenos al Rojo Y nos vemos en la piedra Chao ¿En serio? ¿En serio no te sabes eso? Sí, pero tú piensas que me sé La fórmula Yo me sé lo del gesto este Ah, los gestos Si te los hago Anda Esto me voy a quitar Para que no te lo quites Para que me vas a grabar Sí, pero vamos a recoger primero Vamos a ver si se grabó todo Yo pienso que sí Eso es un buen negocio ¡Gracias!